Cuando llega la mañana avanza con su dolor Es el desbocco de un hombre, dicen que fue goceador Cuentan que tuvo familia y la fama lo aplaudió Cuando era Nocao González, el temible pecador Hoy baja rumbo al olvido, entre pobreza y alcohol Con su facha de mendigo, se acerca el último horror Nocao González le grita, los gurises de la villa Cuando se cruza la siesta, arrastrándose en su andar Los ojos se le encienden y pelea con su sombra En el mugriento baldío, que se vuelve una paz Le pisa a morder la noche y hacia la villa se va Sangrando cruz de locura, cual Cristo del basural Cuántas cosas le hablaría si me pudiera entender De soledad, por ejemplo, que yo pedeo también Así es la vida González, no te la voy a contar Aunque ganemos la muerte, no bloquea en el final Nocao González le grita, los gurises de la villa Cuando se cruza la siesta, arrastrándose en su andar Los ojos se le encienden y pelea con su sombra En el mugriento baldío, que se vuelve luna paz Nocao González le grita, los gurises de la villa